Con Alberto Contador, Alberto, tu balance de la vuelta. Bueno, yo creo que hemos visto una vuelta muy bonita, ¿no? Que hemos visto una vuelta en la que hay una nueva generación emergente. Hay una nueva generación con Renko a la cabeza, con Ayuso, con Carlos Rodríguez. Y bueno, yo creo que luego, por otro lado, corredores que ya están ahí, que tienen mucha experiencia. Miguel Ángel López ha hecho una carrera muy buena, de menos a más. Una lástima que al principio ha perdido tiempo. Rigo, esa victoria de etapa que yo creo que todos nos hemos alegrado de una manera increíble. Noveno puesto en la general, o sea, ejemplo de profesionalidad, superación ante adversidades. Yo creo que hemos visto una vuelta muy bonita. Quizá la única pena que Roglic se nos cayó. Roglic creo que habría sido una pieza fundamental estos últimos días. No podemos hablar de esta vuelta sin mencionar a Alejandro Valverde. Sin duda, ¿no? O sea, es la última gran vuelta de Alejandro. Seguirá compitiendo hasta el final de temporada, pero es la última gran vuelta de Alejandro. Y bueno, súper bonito el homenaje que se le está haciendo. Creo que todo homenaje es poco para él, es un talento. Cierra un círculo de una generación en España. De la de Purito, Samuel Sánchez, él, Freire, yo. Y creo que ese motivo. Me alegra, me alegra. No puedo despedir también esta entrevista sin que no califiques la representación latinoamericana. Regular, buena, mala. ¿Cómo la viste? Buena. Buena. O sea, tenemos tres victorias de Galapaz. Premio de montaña. Victoria de Rigo. Dos corredores en el top ten. A ver. ¿Que hay corredores para poder ganar la Vuelta a España? Sí, pero oye. Estamos hablando casi del 25% de las etapas que han ganado ciclistas latinoamericanos. O sea, yo creo que es para estar contento. ¿Y qué opinión te merece Richie? Richie, además de ser un gran amigo. Más recientemente estuve en Ecuador. Es un ejemplo de profesionalidad. Se le cruzó la carrera los primeros tres o cuatro días. Ha sabido reconvertirse. Ha ganado tres etapones. Con gente en la fuga fortísima. Demuestra el talento y la calidad que tiene. Alberto, muchas gracias. Muy amable. Un placer.